¡Hey! ¡Sirkel here! ¿Y cómo estamos? ¡Sirvodisodis! Espero que les estemos pasando muy bien Y hoy les traigo un video bastante interesante y que yo creo que muchos no saben este datazo Así es que hoy se los comparto Y trata de ver con el nuevo set de arma y armadura que se implementó en Pixel Goon 3D Pero que no vemos forma de desbloquear Así que trata del de acá, el Robocroc Y bueno, muchos se dirán ¿En qué se basa? Esto es navidad porque se ve medio verde y las armas son medias rojas y toda la cosa No, esto no es de navidad, es un set aparte que implementaron con la nueva actualización La última que salió, con esta de los vaqueros y de los indios y toda esta cuestión Y es el Robocroc como lo ven acá Bueno, quizá muchos ya se habrán guiado porque en esta armadura podemos ver algo muy relevante Y es que en el medio, en su pecho, vemos que hay el símbolo de YouTube Muchos me dirán, Sirkel ¿Estás seguro que es YouTube? Te lo aseguro, esto es YouTube Y además de que este Robocroc lleva audífonos, o que parecen ser audífonos Y su skin es muy, pero que muy similar a la de un YouTuber Un YouTuber que sube o subía más Minecraft y ahora sube más Pixel Goon 3D ¿Y por qué sube más Pixel Goon 3D? Porque ahora este pequeño man, y no sé por qué Ant-Man me invitó Pero bueno, este dude ahora trabaja con Pixel Goon 3D O sea que podemos decir que es la primera vez que vemos que un YouTuber está trabajando Con Pixel Goon 3D Y gracias a esto implementó su propio set de armaduras y armas Muchos me dirán, pero Sirkel, que por qué no a los YouTubers hispanos Que tenemos a muchos, que tienen muchos suscriptores Y otros también que son angloamericanos, que tienen muchos suscriptores Bueno, ellos escogieron al top número uno de YouTubers de Pixel Goon 3D Que tiene más suscriptores hasta la fecha y más visitas Y él es Echo Soldier Y podrán ver su canal acá, lo dejaré en pantallas Sube a Pixel Goon 3D Y hasta hace poco también subió un video de haciendo la review a su propio set de armas Y a su propio set de skin Y por acá lo podrán ver Esto se consigue por evento, pero no veo la forma como Pero aquí lo tenemos Es el Robocroc, es una armadura entera Como podrán ver Esto es para el Battle Royale Así se ve, tal cual, en 3D Y también tiene su propio set de armas Que lo vamos a poder encontrar en grupos Aquí está, Set Blogger Ya podrán ver que dice Blogger Y con Blogger, pues, nos referimos básicamente a todo esto de YouTube Y toda la cuestión Y verán que, pues, hay una pistola Like O sea, una pistola con la cual vas a poder dar Like Y bueno, este conjunto de armas Te da un efecto único Que es la recarga acelerada de Gadgets O sea, que con esto, los Gadgets van a recargar mucho más rápido Si es que tienes todas las armas en el inventario, claro Así que vamos a pasar a ver las armas por acá Para que vean Las tengo por acá abajo No tengo ninguna pieza Puesto que no sé cómo se consigue Creo que por evento Pero aquí está Es el rifle Echo Dial O sea, él de por sí ya se llama Echo Soilder Y, pues, Echo Dial O sea, ya tiene que ver con su nombre, ¿no? Y es un rifle con eficacia de 72 Su textura es única Y lo veo algo rara Hasta sus patitas se mueven Pero tiene muy buen daño Eso sí Y una capacidad de 15 Pues ya te dice mucho Y mira Dispara muy seguido Eso sí O sea, tiene una cadencia de fuego elevada Para hacer un rifle Y pues, aquí lo tenemos básicamente Podrán verlo Una eficacia de 75 Creo que es máximo Sí Te lo dan con eficacia de 72 Y lo puedes subir a 75 Zoom de 4 Y es automática O sea, muy buena arma Y es mítica de paso Bueno, también en la otra arma Es el como lanzador Que no sé por qué ese nombre Es muy raro Sería el like lanzador O algo así Y este sí que Es muy curioso O sea, mira cómo dispara Lance el like O sea, te dice Like a tu publicación Bang Y te dispara Y el daño es el mismo Que de la otra arma Es de 75 como máximo La cadencia de fuego Más o menos No sé qué arma será Si esto es un rifle O es un principal La verdad es que no sé Pero yo creo que Puede ser o bien Uno de categoría pesado O especial Porque Los pesados o especiales Tienen esta característica De minas pegajosas O con carambola Y de paso Detonador de embecha O sea que Fácil esta arma Es un pesado Fácil Y bueno Su peso es de 80 Lo cual está bastante bien Si es de 80 Es un arma de categoría pesado Muy liviana Y se ve bastante bien Y bueno El siguiente es El snap attacker Que no sé a qué se referirá O en qué estará basado Pero aquí lo tenemos Y dispara más o menos así Como una cámara creo Creo que sí Es como una cámara de video Básicamente así Ya que él es un blogger Y graba así Pues creo que sí Es una pistola Con fusión de cámara LOL Y bueno Lo bueno de esta arma Es que tiene Un zoom de 80 Tiros sueltos Y ralentiza al enemigo Creo que esta arma Es la de Francotirador Y esta de acá Básicamente Una principal Porque con rifle También podríamos pensar Que es un francotirador Pero bueno Aquí lo tenemos Y también tiene Un máximo de 75 Tiros sueltos Por 85 Y ralentiza al enemigo Ya que pues Básicamente tira un flash Que hace que No veas tan bien Y te ralentiza Y nada Tiene una buena capacidad Peso también Lo compensa Y este sería El conjunto de armas Que podríamos ver Así que Estas son las Prácticamente noticias Que tenemos El primer youtuber De todo Pixel Gun 3D Que obtiene Cosas dentro del juego Cosas propias Y es el Zedblogger Tanto su armadura De Battle Royale Como las armas Que tiene acá Así que Nada No sabemos Cómo se va a conseguir Igual de todas formas Yo les estaré informando Mediante un Pixel News Que es la edición De noticias de Pixel Gun 3D Favorito De todos ustedes Les estaré informando Y pues Nada Yo voy a estar siguiendo Este youtuber A ver qué cosas Es lo que publica Con respecto a esto Quizás sea un evento En la vida real Y en ese evento Ya te den esas armas Pero vamos Un evento en todo el mundo No creo Espero que sea un evento Online Y ya Así que ahora sí Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Y conmigo será Hasta la próxima Bye bye sir Cuídense mucho Bye Bye Bye